Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Atención a la noticia, José Ortega Cano ha decidido pasar por quirófano para hacerse unos arreglos en la cara, y estas son las impactantes imágenes de José Ortega Cano tras someterse a un retoque estético. Se ha sometido a un implante de cejas en una conocida clínica de Madrid, y por el retoque ha desembolsado 2.500 euros. Con la nuca completamente vendada, la frente llena de bandas adhesivas y ocultando los hematomas en ambos ojos bajo unas enormes gafas de sol. De esta guisa hemos visto a José Ortega Cano este lunes al salir de un conocido centro de medicina estética. A sus 68 años, el torero se ha sometido a los beneficios del bisturí con el fin de transformar su imagen. Y vaya si lo ha conseguido. A tenor de las fotos, se ha hecho arreglos en distintas partes de su rostro. El diestro se ha puesto en manos de expertos para someterse a un nuevo retoque estético en una clínica, a la que acuden otros rostros conocidos. Pero, ¿qué se ha hecho exactamente? Según adelanta el diario La Razón, el de Cartagena ha pasado por quirófano para hacerse una operación de injerto de cejas, una técnica que consiste en repoblar el vello que con el paso de los años suele perder densidad, y con ello, se avejenta el aspecto general de la cara. La técnica utilizada trasplanta el velo de la zona de la nuca a las cejas. Esto explica los vendajes que ha lucido el matador en la parte posterior de la cabeza. La intervención estética ha comenzado a las 11 de esta mañana y ha terminado en torno a las 4 de la tarde. Apenas una hora después de finalizar su visita al centro, se ha marchado a la casa que comparte con su mujer y su hijo pequeño en Madrid. A su salida de las instalaciones lo hemos visto cubriendo sus ojos con unas gafas, para evitar la exposición a los rayos uva. Veamos, en el siguiente vídeo, cuando salía José Ortega Cano de la clínica estética, y no dudéis en compartir vuestra opinión. Dale al like y suscribiros activando la campanita. ¡Gracias, maestro! Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.